Dicen que si compartes esta oración en siete grupos diferentes, tendrás salud, paz y bienestar en tu vida, así que no la ignores. Oración al Señor de los Milagros para pedir por una inmensa necesidad. Oh Señor de los Milagros, hoy venimos ante ti para alabarte, para consagrar nuestras familias, nuestras vidas, nuestros planes, nuestra economía, nuestros sueños, anhelos y deseos. Haznos acompañar nuestro camino, por los santos, por los ángeles y los arcángeles, y por tu Madre Santísima, del perpetuo socorro. Milagroso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Escucha Señor mi plegaria, por los méritos de la Santa Cruz. Esta devoción, que se origina desde el siglo XV, es conocida, precisamente, por los innumerables favores y bendiciones, de carácter milagroso, que Dios ha dispensado desde tiempos remotos, por medio de esta sagrada imagen. Hoy continuaremos en oración, unidos al Señor de los Milagros, especialmente, para que entregues ese problema, esa angustia urgente, al Señor, dador de lo imposible, para que deposites a sus pies, esa necesidad que tienes, y con tus propios ojos, puedas ver cómo los transforma en bendición. Por eso te invitamos a reforzar esta necesidad, colocándola, aquí abajo en los comentarios, y ayudando a otros, dando like, a este video, pues así se difunde más. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita, para que te avise cada que subamos contenido nuevo al canal, y comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor de los Milagros, a tus pies yo me inclino, solo tú, mi amado Cristo, puedes auxiliarme, en esta gran necesidad que tengo, pues por mis propias fuerzas, no logro resolver, ni por mis propios medios, solucionar. Por eso acudo a ti, pues necesito de tu ayuda urgente, para lograr la solución, de esta gran necesidad, que tanto me aflige, y que pongo a tus pies. Querido hermano, querida hermana, ponga en este momento, esa necesidad que tiene, en su corazón, a los pies del Señor de los Milagros. Y por eso, vamos a implorar tres veces. Oh Señor de los Milagros, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Danos alivio y consuelo, en esta necesidad. Oh Señor de los Milagros, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Danos alivio y consuelo, en esta necesidad. Repítalo mi hermano, mi hermana, con mucha fe. Oh Señor de los Milagros, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Danos alivio y consuelo, en esta necesidad. María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta a tu Divino Hijo, mi urgente ruego. Oh mi amado, glorioso y poderoso, Señor de los Milagros. Hoy acudo ante ti, por el amor que te profeso, ante tu sagrada presencia, con fe, devoción y fervor. Y por sobre todo, con la confianza de saber, que no hay quien pueda decir, que alguien te haya implorado, y que tú le hayas fallado. No hay nadie que te haya rogado, y tú le hayas ignorado, que no existe quien te haya orado, y tú le hayas olvidado. Por eso ante ti, milagroso Señor, me acerco para invocar tu milagrosa ayuda, en esta gran necesidad. Querido hermano, querida hermana, ruega al Señor de los Milagros, en este momento, por tu necesidad. Y la imploramos diciendo, con mucha fe. Oh Señor de los Milagros, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Danos alivio y consuelo, en esta necesidad. Oh Señor de los Milagros, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Danos alivio y consuelo, en esta necesidad, una vez más, con mucha fe. Oh Señor de los Milagros, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Danos alivio y consuelo, en esta necesidad. María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta a tu Divino Hijo, mi urgente ruego. Oh Señor de los Milagros, en nombre de... Diga en este momento, el nombre de ese familiar, o de ese ser querido, por el que está haciendo esta oración. Y si está orando, por un milagro personal, diga su nombre completo. Te pido Señor, como lo hizo el Papa Pío V, con esta oración. Abre tus oídos, y escúchame, como escuchaste a nuestro Padre Eterno, en el tabor. Abre tus ojos y mírame, como miraste desde la cruz, a nuestra dolorosa Madre. Abre nuestros labios, y háblame, como le hablaste a San Juan, para llamarlo Hijo de María. Abre vuestros brazos, y abrázame, como abrazaste a la cruz. Abre tu corazón, y oye mis súplicas, y concédeme lo que te pido, si es tu santísima voluntad. Y diga nuevamente, la necesidad, por la cual estás suplicando. Y cerremos esta oración, diciendo con fuerza y fe. Oh Señor de los milagros, por milagroso te conocen, y por milagroso te conocerán. Danos alivio y consuelo, en esta necesidad. Gracias Señor de los milagros, por los favores recibidos. Amén. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Si este video ha sido de bendición, apóyame dando me gusta y compartiendo. También, deja en los comentarios, tu petición, para orar, unos por otros. No olvides suscribirte a nuestro canal, para que todos los días, recibas una poderosa oración. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Que tengas un día lleno de bendiciones, así sea.